...8 de la mañana, quedaban todavía dos horas... ...para que abriera Ikea Almería... ...y esta era la cola ante la puerta principal... ...las primeras de la fila, esta mujer con sus tres hijas... ...desde la una de la madrugada... ...medio durmiendo en el coche, medio haciendo cola... ...desde la una y media de la noche... ...con los niños y todo... ...las tres niñas hemos hecho noche en el coche... ...esto no lo sabes hacer mucho tú o sí... ...no, no, no, esta aventura ellas han sido las que me han dicho... ...mamá, vamos, vamos a quedarnos para ser las primeras... ...con la familia de Ikea que vais a comprar... ...pues ellas quieren peluches, juguetes... ...y lo que haya de novedad en Ikea Family, no sé... ...pues cosas que nos gusten... ...¿la volverías a hacer o no? ...pues eso estamos planeando con... ...con las amigas que hemos hecho, sí, sí, sí... ...que esto no lo perdemos ya nosotros... ...para las próximas aperturas... ...sí, la verdad que la experiencia de momento... ...está siendo muy bonita". Como pueden ver, no han sido las únicas madrugadoras... ...había muchas ganas de conocer esta tienda. Sí, con ganas ellas... ...sobre todo para probar el desayuno que nos han regalado. Eso es lo que esperáis, el desayuno, ¿no? Sí, y de aprovechar también comprar algunas cosillas. ¿Tienes algo en mente o no? Pues sí, cosas para organizar la casa... ...que nos acabamos de mudar. Pues nada, pues la curiosidad... ...para ver qué es lo que hay ahí adentro. Había ganas, ¿no? Claro, ya era hora que haya un lugar como esto... ...para entretenernos por lo menos el rato. Para echar el rato, ¿no? Claro, claro. Yo vengo, desayuno y me voy a trabajar. Una espera que sobre todo para las cuatro primeras familias... ...ha merecido la pena. Un cheque regalo de 500 euros... ...y otros tres de 100 euros. Gran fiesta sueca de bienvenida a una tienda... ...que ha superado una inversión de 45 millones... ...para un centro con 14.000 metros cuadrados... ...que da trabajo a unas 150 personas... ...casi el 80% almerienses. Para ellos, es un día muy especial... ...que no van a olvidar... ...empiezan un reto profesional apasionante. Trabajar en esta empresa... ...el cuidado y el mimo que tienen con los trabajadores... ...y el ambiente, todo, todo es bonito, es precioso. Llevas poco aquí, pero el ambiente ya es bueno o no? El ambiente es súper cordial... ...desde el jefe más alto... ...hasta tu mismo compañero que compartas codo con codo. Yo estoy estudiando Relaciones Laborales y Recursos Humanos... ...y debido a las altas posibilidades de promoción... ...y aquí probé suerte... ...y bueno, aquí estoy, llevo desde el 31 de marzo... ...y nada, muy contento. El ambiente nos ha contado que es muy bueno, ¿es verdad? Es buenísimo, es buenísimo... ...la verdad es que las prácticas de Recursos Humanos se notan... ...y cuando las cosas se hacen bien, se nota bastante... ...están muy bien aquí, se está muy a gusto. Mucha ilusión... ...una empresa que cuida mucho a sus trabajadores... ...y una empresa grande, una multinacional. Sí, sí, es una empresa que conozco de siempre... ...que me ha gustado de siempre... ...y para mí, bueno, ha sido un montón de ilusión estar aquí... ...y es un sueño, de hecho, realidad. Es una gran empresa también... ...creo que creáis una gran familia, ¿no?, me parece... ...por lo que estoy escuchando. Sí, sí, bueno, ya lo puedes ver, el ambiente que hay... ...esto es como una fiesta. Primer día de muchos para este centro de Ikea... ...que acaba de abrir sus puertas.